hoy es el primer día del cinco mil quinientos veintiocho quiero mandar, hace una semana atrás yo estaba de cumpleaños y quiero agradecer a toda la gente que se ha dado un tiempito, no se ha escrito ni me han hablado, bueno, quiero agradecerles a todos por la amistad, por el cariño que siempre es recíproco, a todos, a todas, a todas las personas bueno, quiero cantarles una canción del querido Pablo Milanés el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo, como ayer y en cada conversación, cada beso, cada abrazo si pone siempre un pedazo de razón pasan los años y como cambia lo que yo siento lo que llena el amor se va volviendo otro sentimiento porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso sin forzado sin forzar un momento formaron parte de una verdad y el tiempo pasa y el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos y el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos y el tiempo pasa y el tiempo pasa y el tiempo pasa y el tiempo pasa Para poder construir esta tremenda armonía Que pone viejos los corazones Y es que el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos Y el amor no lo reflejo como ayer Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo Si pones siempre un pedazo de razón Muchas gracias a todos